¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, aventureros también. Ya estamos aquí en Ixcaret, estamos justamente en la entrada y bueno, como siempre, a disfrutar un día maravilloso. Esta es creo que la décima vez que vengo al Festival de Vida y Muerte y esta vez empezó en domingo, justamente 30 y termina el día 2. Vamos a ver qué tanto nos depara el día de hoy, como siempre, las obras de teatro, la cuestión musical, el baile, la comida, hay un montón de cosas que vamos a vivir en esta gran experiencia. Así es que en un momento más, voy a cruzar esta puerta que está aquí y les voy a decir de qué se va a tratar todo el Festival del año 2022, el Festival de Vida y Muerte aquí en Ixcaret. Como siempre, la entrada al Festival comienza justo a las 4 de la tarde. El estado invitado es Tlaxcala y mucha de la comida, la música y hasta la manera en la que está adornado el lugar tiene que ver con el mismo. Como primer tip para los que les gusta el teatro, he notado que las obras con artistas internacionales o de más renombre se llevan a cabo en el Teatro Hacienda, justo al lado de la Hacienda Interactiva. Yo, lo primero que hizo fue meterme ahí a ver una increíble obra llamada Arrivederci Confetti y quedé más que fascinado ya que es muy normal que la temática pues sea de Día de Muertos y la interacción con la gente del público las hace aún más divertidas. Después me fui volando literal al juego de pelota a ver a la Catrina Tlaxcalteca con una historia muy picosona y divertida acerca de por qué somos unos hijos del maíz. Cabe destacar que Eric de Luna ya ha venido en varias ocasiones a Xcaret donde su vestimenta y humor en doble sentido ya son parte del Festival de Vida y Muerte. Eso sí, no es apto para santurrones ni mojigatas. Gracias a todos por prenderle los besos en la mitad que pueden disfrutar de la vida, pues la vida es como el kiwi de los hombres. Parece corta, pero se te hace nada cuando se pone linda. Y bueno, como que ya se hambre en medio de todos estos eventos impresionantes, así es que miren, me voy a echar un kiwisin a su salud. Miren, aquí están atrás, hay de queso de bola. Normalmente los kiwis están hechos de carne de soya, normalmente. Quiero decirles que los tradicionales que hacen en Yucatán y todo eso es carne de soya, pero aquí tienen carne de res. Pues qué lástima, porque pues yo quería uno sin carne, ya saben que soy vegetariano, pero me eché uno de queso de bola. Sí, queso de bola exactamente, de ese queso gallo. Y bueno, pues miren, aquí ya están despachando a la gente. Y pues a su salud, ahí va. ¿Qué les quieres? ¿Quién les suscribes? Con habanero, eh. Con habanero. Con habanero. A pesar de haber venido tantas veces al parque, siempre olvido subirme a las barcas donde te llevan por un pequeño río, contándote historias de los muertos y de nuestra cultura. Todo iba muy bien hasta que sucedió lo impensable. Nos vamos a subir a la barca. A la barca. A ver, ¿qué tal nos va en este paseíto de barca? Ahorita hacemos que se ponga interesante. Ok. Ahorita movemos la canoa. Ahorita vamos a hacer que se le saiga el agua a la canoa. A todos. Agua que no has de beber. Déjala correr. Un méndigo angelito nos aventó un balde de agua. ¡Ah, su mecha! ¡Oh, su mecha! ¡Ah, la bicha! No, avisen, traigo cámara. Sí, ¿cómo lo escucharon? Casi me bañan la cámara y adiós video. Apaga y charet, apaga y charet. No, manches. No, no, y hasta eso te salgaste porque creo que no, ¿eh? Pero es que te cayó, creo que es más a ti. No, sí, a mí me cayó un buen. A mí me cayó un buen. No, manches, me acaban de... ¡Ay, te va la rociada! De rociar. Con todo y cámara. Esa no la vi venir. No, no, yo tampoco la vi venir, ¿eh? Nos cayó Tlaloc. Nos cayó Tlaloc sin avisar. Vamos con la cámara, porque quién sabe qué otra experiencia se ve. Aguas, ¿por qué no sabes qué puede suceder? No, sí se pasó de lanza. Es Angelito, hijo de su placer. Es Angelito, ahorita va a ver. Ahorita me voy a subir y le voy a dar su mano a ese Angelito. Dos semillas de oro. Para que el agua se siga muriendo. Dos semillas de oro. Dos. Dos. Venga, dos semillas de oro. Avientenla. Avientenla. Sí, ahí al agua. Fuerte. Sí. Listo. Fueron dos. El recorrido dura 15 minutos y es bastante tranquilo. Nos dieron unas semillas para arrojar como ofrenda a las deidades. Y bueno, salvo por lo del balde de agua del principio, todo estuvo perfecto. Los personajes interactúan contigo y te cuentan historias que enriquecen la cultura del estado invitado. Una moneda, una moneda. Semillas. Ayuda. Semillas. No, semillas, no, monedas. Monedas. No, pues como semillas, brote. Mejor tú danos una. Estoy hecho de cenizas del tiempo y aliento de espíritu santino. Ahora, estas semillas, yo me las quedo. Hay que devolver a la naturaleza todo lo que esta nos da. Hay que cuidar de los mares, de los ríos, de las plantas, de las flores, para el porvenir de la vida. Viajeros, no olviden estas enseñanzas. Ahora guía, pueden salir de estas aguas mágicas. Gracias. Amigos, les voy a dar un tip increíble cuando vengan al Festival de Vida y Muerte, porque yo tengo nueve años viniendo, bueno, días con este, y nunca he estado en el recorrido que hacen de las cuevas y te cuentan una historia. Es como teatro andando ahí para gente que le gusta, pues obviamente ir caminando y escuchando historias, ¿no? Y esta es la primera vez que lo voy a hacer, porque a veces no lo veo en el folleto, o a veces no lo veo en la aplicación y por primera vez voy a entrar. Así es que antes de eso me dieron ya un papelito. Vayan por su papelito porque es por medio de papelito siempre, en donde está la parte de Xcaret Plus. Hay un gran caracol, miren, este caracol, que en este momento voy justamente a subir para ver qué onda. Dicen que hay un mirador precioso. Entonces voy a hacer un poquito de tiempo y después me voy directamente a las cuevas. Algunos me conocen como el espíritu y otros más como el guía que llevó a todo un pueblo a la tierra del maíz y la gloria. Muy cerca de las barcas están las cuevas. Aquí te llevan en un recorrido por unos túneles subterráneos donde varios actores te presentan a los espíritus de nuestro México, o en este caso a los cuatro señoríos de Tlaxcala. Y por medio de una obra en movimiento vas recorriendo y conociendo a nuestros antiguos dioses, cómo vestíamos, qué comíamos, bebíamos en la antigüedad, además de la gran conexión y respeto que solíamos tener con la madre tierra y todos sus seres. A ver, no seas dramático. Te va a dar medio litro, dos veces. Y copal para la limpia. Pero venga, acérquense. Hoy vamos a hacer eléngues. ¡Noche! ¡Fresco! ¡Agua! ¡Y me ilumino! Acabo de salir de la obra de las cuevas, pero nos perdimos aquí. Creo que agarramos la selva y a pesar de que hay un montón de luces y todo, parece que ya la salida. Oh, cielos, ¿eh? A ver si sí, ¿eh? Creo que estamos perdidos en el espacio. Es que de repente me perdí. No supe a dónde se fue la gente por tomarme fotos. Aguas, ¿eh? Rompiendo récord y si no titubeas mucho o ya te la sabes como yo y bajas la aplicación de Xcaret Events, podrás ver al menos cinco espectáculos. Sin embargo, lo ideal es ir al menos dos días para disfrutar el 90% del festival de vida y muerte. Y digo 90% porque cada año se van anexando sorpresas nuevas al Parque Xcaret. Y si no me crees, escucha nada más a este maravilloso contratenor colombiano llamado Azael Cuesta, del cual solo pude ver los últimos cinco minutos mientras me echaba un churrito con chocolate. Para cerrar con broche de oro como amante del cine que soy, no pude evitar y me metí a otra obra maravillosa en el Teatro Hacienda, pero ahora con títeres y actores. Es importante recalcar que estas no son obras al azar. Todo tiene que ver con el Festival de Vida y Muerte, obviamente el Día de los Santos Difuntos y, por supuesto, Tlaxcala, el estado invitado este año. En fin, un video no es suficiente para abarcar todo lo que puedes hacer en este hermoso Festival de Vida y Muerte. Así que en la pestaña de arriba te dejo otro maravilloso video que te explica acerca de esta experiencia de estar en Xcaret en el Festival de Vida y Muerte. Oigan, estoy en una parte que jamás había estado. En la parte de arriba del juego de pelota, donde se presentan varias obras y cosas así por el estilo. Y bueno, pues aquí hay varios monumentos de la Ciudad de México que no conocía. O sea, está la iglesia de Cholula, está varias pirámides también interesantes. Todos son monumentos, digamos que réplicas en pequeño. Y la verdad es que se ven impresionantes ahorita en la noche porque, bueno, algunos de ellos están iluminados, como pueden ver. Miren, allá se ve la pirámide. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? De verdad es impresionante. Están todas las pirámides. La pirámide de Chichén, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Está el Zócalo ahí, bueno, una parte, el Palacio. Un montón de lugares interesantes. Es la primera vez en mi vida que tengo aquí en Cancún más de 19 años que subo justamente acá a ver todo esto y se ve maravilloso, impresionante. Les voy a poner una vista nada más para que vean todos los monumentos interesantes y bonitos que justamente hay aquí en nuestro México. Y lo más interesante de todo esto, que bueno, pues pueden venir a verlo aquí a Xcaret en la mañanita, que se ve mucho mejor obviamente, o si no en la noche, que están iluminados justamente por, pues, la luz de los LEDs que les pusieron. Miren nada más el nivel de detalle, si ustedes se acercan a cada monumento es impresionante, las luces, vaya, realmente parece que, pues, tú estás ahí, cerquita de esos lugares y que hay gente dentro de estos grandes palacios y monumentos maravillosos que hay en todo México. Miren nada más, esta maravilla, esta réplica en pequeño, Dios mío, impresionante, ¿eh? Bueno, pues ahí está, una cosa completamente nueva que no conocía de Xcaret. Siempre, siempre hay algo nuevo que ver, a pesar de los años que vengas, nunca te da tiempo de recorrerlo completo. Así es que si tienes la oportunidad de venir una o dos veces en este festival de vida y muerte o vives en Quintana Roo, no te lo puedes perder. Y además siempre hay descuentos para quintanarroenses, así es que, pues, esa es una gran, gran ventaja. Pues ya nos vamos de Xcaret, hermoso día el día de hoy, la verdad, mucho teatro, definitivamente. Yo soy muy fan del teatro, ¿no? Hay gente que prefiere más las actividades al aire libre. En esta ocasión incluso me tocó más al aire libre también, yo creo que 50 y 50, porque probé lo de las cuevas y todo ese rollo. Pero como siempre, la verdad, impresionante la manera en la que funciona todo este parque. Bien bonito, bien organizado, bueno, pues te sientes libre de ir a cualquier evento y disfrutarlo, sentarte y captar toda la magia, obviamente, de lo que es la madre tierra sobre todo, ¿no? Que hay muchas cosas que tienen que ver con eso, con la muerte, con el hecho de que somos un puñado de tierra que se convierte justamente en alma y después, obviamente, encarnamos en seres humanos. Todo eso y más es el significado que tiene. Ya estamos aquí enfrente de los autos, ya listos para irnos y regresar a lo mejor al día 3. Vamos a estar por acá también para ver a la maldita vecindad y a la Sonora. La vecindad y la Sonora, uff, estamos a punto de vivir también esa experiencia y obviamente lo van a poder vivir aquí. Así es que, suscríbanse, denle like si les gustó este video. Y bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios y por compartir. ¡Chavay! Y sí, ese soy yo, echando relajo otra vez el día 3 en un impresionante concierto de la vecindad santanera. La verdad es que no hay palabras para describirlo. Xcaret simplemente se voló la barda. Lleno, total, como pueden ver. Pero los dejo con las imágenes porque, como dicen por ahí, una imagen habla más que mil palabras. ¡Venga, pachuco, venga, pachuco, venga! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡La mano, la mano, la mano arriba! ¡Y eso! ¡Venga, nada más! ¡Todo el mundo, la mano arriba! ¡Venga, pachuco, venga! Lo más importante de todo esto, por favor, sí, es que el celular me lo dejen desbloqueado. Sí, porque ya, se lo juro, el que desbloquea me cobra muy caro y la casa de Peño ya da muy poquito. Si me van a dejar los auriculares, por favor, déjenme los originales. Luego me dejan los delóxicos, los de huelva y se lastiman el oído. ¿Sí? Si me dejan la cartera, métanme un billetito por ahí. No se preocupe, no pasa nada, yo se los guardo. Bueno, familia, parece chiste, pero es anécdota. Si alguno de ustedes encuentra alguna pertenencia que no sea de su propiedad, háganmelo saber para que yo lo pueda reportar con mi supervisor y así se los podamos hacer llegar a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que no es tanto lo que vale, sino para lo que nos sirve, ¿ok? Si mi servicio les está gustando, mi nombre es Braulio Barradas. Nunca se olviden de eso, por favor. Si mi servicio no les está gustando, mi nombre es Isaac Contreras. Es el nombre de mi jefe, écheme la mano. ¿Ok? Bueno, familia, iniciamos el recorrido de regreso. No olviden revisar bien sus lugares, ¿ok? ¡Vámonos! Iniciamos. Re bueno, re bueno el choro. Re bueno, él aquí Barradas. Braulio. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!